Y bueno amigos, vamos a hablar ahora del Volkswagen Virtus, el cual ya se ofrece en México como modelo 2023 y estrena diseño y nivel de equipamiento. Cabe resaltar que ahora viene desde la India, a diferencia de su modelo anterior que venía desde Brasil. Y en esta ocasión se atrevieron a ofrecernos 3 versiones, la Trendline con transmisión manual de 5 velocidades o Tiptronic de 6 en estos precios, 324 manual y 344 en Tiptronic. Comfortline también en manual y Tiptronic desde 359 hasta los 379,990. Y por último una Highline en 419,000 pesos y es la única con el motor turbo. Y bueno amigos, como dato curioso, quiero decirles que la versión Comfortline en transmisión Tiptronic cuesta lo mismo que un Jetta Trendline 2022 en su transmisión manual. Se pueden dar cuenta, es el mismo precio. Y otra es que la versión Highline que cuesta 419,000, pongámosle 420,000, cuesta solo 15,000 pesos menos que la segunda versión del Jetta denominada Comfortline. Así que por 15,000 pesos más te puedes llevar el Jetta Comfortline, a diferencia del Virtus Highline 2023. Es como dato curioso. Ahora, hablando de motores, tenemos el 1.6 litros naturalmente aspirado, 4 cilindros, que te ofrece una potencia de 110 caballos y 112 libras-pie de torque en transmisión manual o Tiptronic. Y va dirigido a las primeras 2.0 litros naturalmente aspirado, que te ofrece 114 caballos de potencia y 131 libras-pie de torque. Y solo existe para transmisión Tiptronic de 6 velocidades. Y está dirigido a la versión Highline. Y bueno amigos, vamos a revisar qué es lo que te ofrece la versión básica. Que como podemos ver, los faros son con tecnología LED. Además de una luz diurna, también en LED. Los faros son automáticos con sensor de oscuridad y sistema Coming and Leaving Home. Carece de los faros de niebla. Y aquí podemos apreciar unas llantas de 15 pulgadas en acero, las cuales incluyen estos tapones. También te ofrece los espejos eléctricos con direccional integrada. Te ofrece frenos ABS, delanteros de disco y traseros de tambor. Así como control electrónico de estabilidad, control de tracción, bloqueo electrónico de diferencial, pero carece de la asistencia de arranque en pendientes. Y la suspensión trasera es semi-independiente. Ya en la parte posterior tenemos estas calaveras con un diseño bien logrado y tecnología LED. Así como en la parte de abajo, un difusor con incrustaciones en cromo. Y podemos apreciar también que no cuenta con sensores de reversa para esta versión. En asistentes de manejo tenemos la función de freno multicolisión. Y otra de las novedades es que ya te ofrece el sensor de presión de llantas en todas sus versiones. Ahora, pasando al interior podemos notar que los asientos son en tela. Además, podemos ver que el clúster de instrumentos es una combinación de análogo y digital, la cual podemos ir cambiando las vistas con estos botones del volante. Y vemos también que tenemos controles de audio y teléfono, así como comandos de voz. Y de este lado también para subir o bajar el volumen. Esta imagen nos muestra estos botones, pero en la ficha técnica dice que no cuenta con control crucero. Así que probablemente estos botones tengan otras funciones que no están descritas. Ya en la parte baja podemos ver los controles de las luces. Y de este lado podemos apreciar la pantalla de 7 pulgadas con conexión Android Auto y Apple CarPlay. Pero son alámbricos. Además de que te ofrece 4 bocinas y la pantalla es a color. También podemos notar que este contorno, que para las otras versiones es con cromo, o al menos se ve de esa forma, en esta ocasión es totalmente liso y del color del tablero. Más abajo tenemos las salidas de aire, así como el aire acondicionado manual. De aquí ya podemos ver la transmisión y el botón para activar o desactivar el control de estabilidad. También tenemos dos puertos USB tipo C para datos y carga en la consola central. Te ofrece luces de lectura y un espejo manual. Más abajo podemos encontrar una toma de 12 volts y podemos apreciar que no cuenta con un descansabrazo central. Ya en los asientos de atrás podemos ver que tenemos tres cabeceras que se pueden ajustar su altura y más arriba otras luces de lectura para los pasajeros traseros, así como manijas y unos ganchos para que puedan colgar pues algunas cosas. Cabe resaltar que el respaldo de los asientos traseros es abatible en una sola pieza. Y bueno amigos, ahora pasamos con la versión Comfort Line, la cual también la puedes encontrar con transmisión manual de 5 velocidades o Tiptronic de 6 velocidades. Y a diferencia de la Trendline, podemos notar que la parrilla ya tiene un acabado en negro brillante, además de que tiene esta moldura que lo hace ver más estilizado, así como faros de niebla con función de luz de curva estática. Y ahora contamos con estos rines de aluminio de 16 pulgadas. En asistentes de manejo ya contamos con el asistente de colisión frontal con freno de emergencia, así como una cámara de reversa, alarma antirrobo, la cual no está incluida en la versión básica, no sé por qué, y también el asistente de arranque en pendientes. Ahora amigos, pasando al interior, podemos notar estos insertos que rodean todo el tablero, así como las manijas de las puertas y también la consola central. Notamos que cuenta con un clúster digital muy parecido al del Jetta y el volante es en piel. Y aquí ya apreciamos los controles de la velocidad crucero. Y también podemos notar que tiene una pantalla a color touch de 10 pulgadas, la cual tiene conectividad inalámbrica para las aplicaciones de Android Auto y Apple CarPlay, así como 8 bocinas. Y notamos también que el aire acondicionado sigue siendo manual. Y apreciamos las dos entradas USB tipo C, una de datos y una de carga. Y ya notamos también el botón de encendido. Y notamos que los asientos son en tela con insertos en leatherette, así como la toma de 12 volts que también tenía la versión anterior. Y tenemos en esta ocasión un descansabrazo central y salidas de aire traseras, así como dos tomas USB tipo C para los pasajeros traseros. Y adicional un descansabrazos también para los pasajeros traseros. Y ahora pasamos con la versión tope de gama Highline, el cual, a diferencia de la Comfort Line, este cuenta con unos rines de 17 pulgadas. Los espejos ya son abatibles eléctricamente. Solo en esta versión tienes acceso sin llave. En la parte lateral ya notamos estos insertos en cromo, así como en las manijas de las puertas. Para esta versión ya te ofrece los sensores de reversa, así como un quemacocos eléctrico. Ahora, en el interior, las diferencias respecto al Comfort Line es que el Climatronic es Touch. Tenemos también el cargador inalámbrico para tu smartphone. Además, iluminación ambiental LED en el tablero. Así como asientos forrados parcialmente en piel. Además de un sensor de lluvia con regulación automática de los limpia parabrisas, así como un espejo antideslumbrante automático. Y bueno amigos, ahí tenemos el Virtus 2023. Haznos saber en los comentarios qué te pareció este modelo y nos vemos en el siguiente video.